ONYX DOUBLE BEAT En 3, 2, 1, viejo A veces tengo la cima que se me mueve más Porque puedo ni meterlo, pero te explico qué pasa La cosa es que me toca contra ti ¿Qué pasa? Que el trofeo se viene conmigo y para mi casa No, penejo, yo te voy a demostrarte con nivel ¿Qué vas a hacer aquí, my man? Vas a hacer una batalla escrita Yo tiro mi línea y me llevo 16 Pero sabes que en la cima yo ya vengo con mi show Puedo meterlo con estilo bueno, improviso Sí, voy a hacer citas Míralo cabrón, pero antes te voy a dar una bienvenida para este show Dame la bienvenida, me vas a paliciar Como me la vas a dar pendejo en este round A mí no me vas a ganar, mi droga Porque toda su joyería se basa en su persona Pero sé la cosa, por eso mi rima se estremece Van arriba, van arriba que se estremece Puta madre que se llama, pero se estremece Recuerda que el mismo contrincante no comete el error dos veces No me lo quites, no te crees que te voy a romper Porque rapeas así, carnal, yo te empataba Siempre a ti tú te trababas Y si tú trabas, puto, en la segunda y cuarta barra Pero es que en serio, este pendejo se le cae con la baba Te acabas de trabar Puto, es el karma Así que en serio, ahorita yo te hago daño Yo soy el mejor aquí Y pase para puto el año No pendejo, yo te voy a mostrar Que es el karma y ya me acaba de golpear Y si el karma viene para poderme pegar Yo soy karma Y este es el que siempre voy a matar Pero es que el tiempo Ruido, ruido, ruido Ok, ok, ok Tiene el segundo round Va a ser otra Fácil Fácil para ambos Va a ser escena de rap internacional Ya Escena de rap internacional La temática Ok Vamos, vamos Mano arriba, gente Vamos Mano arriba, gente Vamos, gente Mano arriba, guacho Vamos, prendemos Mano arriba o qué Mano arriba de todo Mano arriba o qué Tengo mano arriba o qué Gareth No, 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 no Ya Yeah Woo Eh Yeah Vamos Yeah 1, 2, 1 Bueno, bueno Cada vez, hijo de puta Tengo mi odio Me llaman duendes Voy para el manicomio Hijo de puta No traes el nivel Yo me siento el sat Tú vine pa' ser el rey Pero sabes que me tengo Cuando vengo sobre el rap Porque no puedes meterlo Yo ya vine a improvisar Que dice que se le cuente Pero qué me va a contar El del rey está ahí Él es el original Él es el original Sabes que con la destreza Vienes a ganarme No me come la cabeza Y si esto es rompecabezas Soy España No tendrás esa pieza Pero esa es la cosa Porque sabes que mi rima Viene y se dispara Porque no puedes meterlo Te juro Vengo y compara Dice de internacional Pero no se compara Te voy a quedar tan duro Como Aritea O como puta Sara Dijo de rap No de batallas MC Aprende que es el rap Putita wanna be Tú eres de Chile En este mic Tú eres de Chile Porque veo No eres chiste En este mic Tú eres de la cosa Pero en serio Que mi rima Sí se exhibe Te voy a ganar Porque para mí Que sos un pibe Sabes por qué Mi rima se exhibe A ti Lo que haces Para ti es rap Y solo los pendejos Que te siguen A mí me siguen todos Los que son real Los que no me siguen En la cuenta del Instagram Si yo soy como El puto Maldito rap real Y esta carrera La gano Soy Cars Pero es que lo viste Con la rima Que se vino Calcagón Te voy a ganar Porque sabe Tengo la imaginación No me hagas de Instagram Pedazo de cagón Ok ¿Quieres que le preguntemos Qué pasó con el Falaón? Y eso Ruido 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 Para esta batalla Gente Ruido Para esta batalla Ok Jurado ¿Están listos? Acompáñenme a contar A la cuenta de 5 4 3 2 1 Réplica Réplica Ok Ok La réplica va a ser Simple 4 por 4 4 entradas Libre Buena 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 Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba El flow sabe que pego Tengo el flow sabe que pego Ya Esperate 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 La primera La primera 1 Tiempo Tengo la prima muy buena Sabes que ya vengo Yo vengo de mente No puedo mentirlo Si tengo la prima que juro que suena excelente Te voy a hacer una cosa porque soy potente Tú serás mi hijo y eso será para siempre No Pendejo Es muy extraño Cuando llega el Denver el negro el rebaño Ya te gané dos veces Que te quede en la conciencia que te gano En algo más grande La cosa porque sabe que te digo el dilema Tengo la prima que pega Maneja te juro que es rico el problema Te voy a explicar porque no está en sistema Me ganaste con una rima repetida y se la copiaste al teorema No No Pendejo sobre la improvisación Piensa que a mi me gana y que con Paragel Fara le gana sobre la improvisación Que el Denver hoy día va a salir campeón de esta competición El que critica diorema no rebate su ecuación Pero es el que no Pasa por eso te digo que mi rima viene concreta Lo voy a matar Lo voy a matar Porque mi rima es más concreta Hablas del Fara pero nunca me extrayenta Ahora si bajete de ahí y bajale la bragueta Pero tú lo nombraste primero en el round Dijiste del Farao no me venga a criticar Porque yo te voy a matarte con esta rima Es como una y con cada año es repetida Sabes que tengo la rima que viene te pega a mirar lo malmigo Porque sabes que yo vengo con palabras y floto y activo Una cosa que te digo y esa si es la realidad Que a diferencia a ti compara mi amistad si es real Última El ojo de puta no es muy real Críticas al Fara y pensé que era JPNK De que era tu amigo en verdad Así que tú criticas a un amigo y traicionaste una amistad ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, gente en paleta! ¡No! 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 No hay replicas. Que te hay que pasar un conocido, si Se las damos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡Se la lleva KB!